Dependré al mundo, hablaré de tu amor y tu naturaleza Y sobre todo el que te preocupa, y te hagas de todo, no eres tú, no eres tú ¡Aleluya! 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 Dependré al mundo, hablaré de tu amor y tu naturaleza Y no me detendré al mundo, hablaré de tu amor y tu naturaleza Y sobre todo el que te preocupa, y te hagas de todo, no eres tú, no eres tú ¡Aleluya! 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 ¡ Eres el otro de las naciones, yo cantaré Eres el otro de las naciones, yo cantaré Una vez más Eres el otro de las naciones, yo cantaré Una vez más Eres el otro de las naciones, yo cantaré Eres el otro de las naciones, yo cantaré Una vez más Que eres el Señor donde las flores de mi traje Que eres el Señor donde las flores de mi traje Y no me detendré, al mundo hablaré De tu amor y tu manifestar Y no me detendré, al mundo hablaré De tu amor y tu manifestar Y no me detendré, al mundo hablaré De tu amor y tu manifestar Y no me detendré, al mundo hablaré De tu amor y tu manifestar Y no me detendré, al mundo hablaré De tu amor y tu manifestar Y no me detendré, al mundo hablaré Y no me detendré, al mundo hablaré ¡Gracias! Yo creo que usted es capaz de ahí, donde está sentado De extender su mano un momento O decirle Señor, gracias Gracias por esta oportunidad que tú nos permitiste Estar en este lugar Pero díselo Señor, esto no es suficiente Yo quiero conocerte un momento más a ti Y no me detendré, al mundo hablaré Y no me detendré, al mundo hablaré Y no me detendré, al mundo hablaré ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Estafa, ayúdeme a poner orden así en los laterales para que todos prestemos atención Hemos tenido la bendición de tener a personas que modelan con su ejemplo, con su liderazgo Con el llamado que Dios ha puesto en sus vidas Tenemos a la delegación de Centroamérica que ya ustedes los conocen a perfección Ellos han estado trabajando, sirviendo y dando